Hola soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 103 del manga de Dragon Ball Super. Así es en esta ocasión tenemos un capítulo realmente brutal, ya que tenemos la continuación del combate de Gohan Bestia contra Goku Ultra Instincto. Pero no solo eso, ya que a final de cuentas Broly también se une al combate y así es, tenemos la pelea de los dos peleadores con mayor potencial en Dragon Ball. Estoy hablando de Broly y el propio Gohan, una completa locura y la verdad es que el desenlace de este episodio es simplemente perfecto. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 103 está titulado Pasando hacia el futuro, haciendo referencia al nuevo poder de Gohan y a los nuevos guerreros que se están empezando a involucrar en todo esto. Pero bueno ahora si comenzamos el episodio con el combate directo de Gohan contra Goku, en donde observamos como Gohan lanza una patada pero Goku lo bloquea fácilmente. Aunque posterior a esto observamos como Gohan aplica mucho más potencia a su ataque lanzando a Goku en contra de unas rocas e incluso atravesándolas hasta que finalmente Goku puede detenerse. Ya que si la fuerza bruta de Gohan bestia es una completa locura. De esta manera ante el impresionante poder de Gohan Goku simplemente menciona, wow eres bueno Gohan, increíble potencial como siempre, parece que esta vez has entrenado por ti mismo, tú has cambiado. De esta forma Gohan una vez más menciona que todo esto ha sido gracias a Picoro, ya que si como se nos comentó en el capítulo anterior parece ser que para este momento Gohan ya puede dominar su poder a la perfección. De esta manera a pesar de que Goku alaba el poder de Gohan posteriormente dices, sin embargo por mucho que lo hayas hecho no se compara para nada con la tonelada de entrenamiento que yo he tenido. Observando como Goku se empieza a elevar en el aire dejando sorprendido a Gohan para después de repente lanzar un ataque sorpresa contra este, utilizando una velocidad abrumadora y atacando a Gohan por la espalda. De esta manera ante el ataque Gohan simplemente sale disparado a lo que Goku se mueve a una velocidad impresionante ya que es capaz de recibir a Gohan para impactarlo contra el agua. Y así es en este momento tenemos la clásica escena del personaje bajo el agua pensando cuál será su siguiente movimiento. De esta manera observamos que Gohan sale a toda velocidad lanzando una patada a su padre pero este es capaz de esquivarla fácilmente. A lo que comenzamos a observar que el combate se torna de esta manera, es decir por más que Gohan intenta atacar a su padre simplemente le es imposible. Ya que el ultra instinto de Goku le permite esquivar prácticamente todos los ataques que se le lanzan a lo que el propio Vegeta menciona, ese bastardo de Kakarotos. Su ultra instinto está cambiando las cosas a su favor, supongo que esa es la diferencia de experiencia entre ellos dos. Observando como una vez más Gohan parece completamente superado ya que incluso Goku puede impactar una patada contra él. A lo que Gohan sonríe y dice, ya veo este es el verdadero poder del ultra instinto. Goku sonríe diciendo, cuando tú lo dominas el cuerpo se mueve por sí mismo, esa es la razón por la que no puedes conectar ni un solo ataque. De esta manera Gohan reconoce que es una técnica realmente sorprendente justo como era de esperarse. Pero también menciona que la forma bestia es igualmente sorprendente. Observando como en ese momento Gohan empieza a incrementar su poder, dejando sorprendido a Goku. E incluso Broly reconoce que esa es una inmensa cantidad de energía. A lo que el propio Vegeta se sorprende, diciendo que la masa de ki que acumuló Gohan es realmente inmensa. Preguntando si él realmente puede controlar todo ese poder. Pero la respuesta se da en un instante, ya que observamos como Gohan ahora lanza su primer ataque. Lo cual ha provocado un incremento brutal en su velocidad, dejando sorprendido tanto a Vegeta como a Goku. De esta manera a pesar de que Goku si pudo esquivar el ataque, realmente sintió que Gohan estaba demasiado cerca. De esta manera continuamos con el combate con un Gohan atacando con todo lo que tiene, y Goku continúa evadiendo. Pero la diferencia de esto, es que cada impacto del ataque de Gohan, genera una onda de choque realmente brutal. A pesar de esto, Goku Ultra Instinto se mantiene firme, esquivando todos y cada uno de los ataques. Pero poco a poco con el aumento de velocidad de Gohan, los ataques se empiezan a acercarse al cuerpo de Goku. Rasgándolo poco a poco, hasta que finalmente la velocidad de Gohan ha superado al Ultra Instinto. Por lo que logra impactar un golpe directo al abdomen de Goku, lanzándolo bastante lejos una vez más. De esta manera Vegeta está muy sorprendido, ya que menciona que al parecer, gracias a pura velocidad, Gohan Bestias ha sido capaz de superar la evasión del Ultra Instinto. De esta manera Gohan también menciona, lo logré. Y observamos como Goku finalmente sale, adolorido por el golpe, diciendo que qué demonios fue eso. A lo que Gohan menciona que básicamente utilizó la forma Berserk, es decir cuando el poder del Saiyajin es inmenso. Pero a pesar de todo, él pudo controlarlo, maximizando su poder de una manera completamente bestial. De esta manera Goku se pregunta, cómo es que Gohan ahora puede controlar esa forma. Ya que hay que recordar que la debilidad de esa forma precisamente, era la velocidad. Debido a que era muy difícil controlar este poder y poder contenerlo dentro de tu cuerpo. Pero parece que para Gohan Bestia, esto ya no es una restricción. De esta manera Gohan básicamente nos explica, que con su forma bestia, él puede aumentar su ki a niveles realmente impresionantes. Además de que puede controlar formas como la Berserk sin ningún problema. De esta manera Goku regresa al Ultra Instinto una vez más, diciendo que lo entiende. Y que al parecer ha pensado muchísimo en cómo mejorar esta técnica. A lo que ahora mientras el combate continúa, observamos que Bills pregunta. ¿Es el hijo de Goku un Super Saiyajin? A lo que Whis le responde, no, es un poco diferente. Sin embargo, tampoco es una técnica divina. Aparentemente él tiene un don especial. A lo que observamos cómo Bills se molesta. Ya que sí, una nueva clase de poder ha surgido que es capaz de rivalizar incluso con las técnicas divinas. A lo que observamos cómo todo esto es interrumpido. Porque a todos se les ofrece un poco de jugo. Incluido a Broly. El cual está maravillado con la pelea que está viendo frente a él. Diciendo que no sabía que existían tipos como estos. De esta manera observamos cómo el combate continúa. Con las cosas bastante igualadas. Ya que también Goku Ultra Instinto puede conectar algunos ataques contra Gohan Bestia. Pero en ese momento cuando Gohan quería continuar con el combate. Observamos cómo Goku le dice. Eso es todo. A lo que Gohan se sorprende. Mientras Goku le dice. Ya he visto suficiente de tu fuerza. Es realmente asombrosa. Gohan, solo tú podrías haber alcanzado un nivel tan alto. Hiciste un excelente trabajo. La tierra ahora está en manos seguras. Incluso cuando yo no esté ahí. De esta manera ante las palabras de su padre. Gohan se siente bastante feliz. A lo que Goku continúa diciendo. Tú todavía tienes fuerza restante, ¿cierto? Y Gohan le confirma. A lo que Goku menciona. Hay alguien más con quien quiero que pelees. Sorprendiendo completamente a Gohan. Pero rápidamente Goku dice. Ey Broly. Tú quieres pelear contra Gohan, ¿no es cierto? A lo que Broly queda muy sorprendido por todo esto. Pero como recordaremos. Él estaba asombrado por la pelea que estaba observando. Por otro lado observamos. Como los randoms de la patrulla roja. Quieren regresar a la ciudad del oeste. Pero les dicen que no pueden. Ya que se encuentran en otro planeta. Algo que directamente no comprenden. Básicamente estos tipos son la comedia del episodio. De esta manera regresando con la situación. Observamos como Vegeta le pregunta a Goku. ¿Estás seguro sin ganador ni perdedor? A lo que Goku le responde. Nunca fue acerca de ganar contra Gohan. Yo solo quería revisar su fuerza. Estoy feliz con lo que he podido ver. Ya que si básicamente como se nos dijo. Para Goku esto simplemente fue una batalla amistosa. En la cual quería conocer el alcance de su hijo. Y se percató de que en efecto. Él ya puede rivalizar con su máximo poder. Aunque muy probablemente Goku pudo haberlo derrotado. Pero honestamente como dijo Vegeta. No ha quedado resuelta esta situación. Pero de cualquier manera si sabemos. Que ambos tienen poderes muy similares. Por otro lado ahora si observamos. Como la batalla de Gohan y Broly. Está a punto de comenzar. A lo que Gohan se porta respetuoso. Haciendo el saludo hacia Broly. Pero observamos que como este. No tuvo entrenamiento en artes marciales. Pues no le corresponde. Pero supongo que más adelante lo hará. De cualquier manera Goku nos explica. Que la razón por la que quería ver esta batalla. Es porque ambos son bastante similares. Es decir Gohan y Broly. Basan su increíble nivel de poder. En el desprendimiento brutal de Ki. Por lo que básicamente Goku cree. Que esta batalla podría ser de ayuda para ambos. Para conocerse mejor. De esta manera ahora si. Digiéndonos a la batalla. Observamos como Gohan menciona. Broly-san. He escuchado que eres un peleador impresionante. A lo que Broly le responde. Muéstramelo. La forma bestia de antes. Ante esta situación. Gohan dice. Está bien. Tú lo pediste. Y de esta manera. Observamos como Gohan se aleja. Para regresar una vez más. A su forma bestia. Y posteriormente lanzarse. En contra de Broly. Atacando con todo lo que tiene. De esta forma. Vemos un dominio abrumador. Por parte de Gohan. En un principio. Ya que si Broly menciona. Que los ataques de Gohan. Son extremadamente pesados. Es decir. La fuerza bruda de Gohan. Es realmente descomunal. Por lo que vemos como Gohan. Está dominando la batalla completamente. Al grado de lanzar a Broly. Contra el suelo. Y pareciendo que ya se encuentra debilitado. De esta manera. Vegeta lo mira. Y le pregunta. ¿Qué es lo que harás ahora Broly? Observamos como Broly. Comienza a incrementar su poder. De una manera realmente brutal. Por lo que todos rápidamente. Se preocupan. Ya que parece ser. Que Broly regresará. Una vez más. A esa forma. A ver ser incontrolable. Que aumenta su poder sin control. Pero rápidamente. Vegeta menciona que no. Ya que tienen que observar. Lo que está pasando. Debido a que parece ser. Que finalmente. Broly ha logrado controlarse. A pesar de que el aumento de poder. Que tiene fue brutal. Realmente está consciente. De lo que está haciendo. Ya que Goku menciona. Que al parecer. No tiene los ojos en blanco. Por otro lado. También Vegeta menciona. Que al parecer. Funcionó. Y que en este momento. Broly ha alcanzado. La forma de Super Saiyajin normal. Y lo hizo por sí mismo. De esta manera. Observamos como Gohan reacciona. Ante el poder de Broly. Diciendo que es sorprendente. Y que apenas está transformado. En Super Saiyajin. Es decir. Si Broly pudiera alcanzar. Otras fases. Sería una completa locura. Aunque no sé. Si esto sería posible. Ya que el estilo de Broly. Es muy diferente. Al de los demás. Pero de cualquier forma. El potencial de Broly. Es innegable. De esta manera. Observamos como Whis dice. Gracias a Gohan. Broly pudo tener. Un gran crecimiento. Mientras que Bills menciona. Él solo aprendió. A cómo transformarse. En Super Saiyajin. El hijo de Son Goku. Parece tener un mejor control. De su poder. A lo que ahora. Regresando al combate. Observamos que en efecto. Todavía Gohan. Sigue dominando la pelea. Ya que él sujeta a Broly por un pie. Y lo lanza muy lejos. Estampándose con el árbol gigante. Que hay en el planeta de Bills. Y derribándolo finalmente. A lo que observamos. Como Whis menciona. Parece que hay otro candidato. Para Dios de la destrucción. Pero Bills dice que no. Ya que él es un tipo serio. Que no le gusta la destrucción. Mientras que Whis menciona. Que eso es correcto. Aunque a pesar de todo. Los dos están destruyendo. Todo a su paso. Por otro lado. Después de que la batalla. Sigue avanzando. Observamos como Vegeta se molesta. Diciendo que ya es su turno de pelear. Así que él también quiere pelear. Contra Gohan. De esta forma. Gohan dice. Que porque ahora todos. Quieren pelear contra él. Mientras que vemos. Como Goten y Trox. Interviene. Diciendo que ahora serán ellos. Los que pelearán contra Broly. De esta forma. Una vez que los tres. Se unen al combate. Observamos que Goku dice. Hey que demonios. Cuenten conmigo también. Por lo que a final de cuentas. Esto se ha convertido en una completa batalla campal de Saiyajines. Algo que es realmente espectacular. Observando como en efecto. Gohan está peleando contra Vegeta. Broly contra Goten y Trunks. Y Goku aparece. Para molestar en la batalla de Gohan y Vegeta. Mientras que Whis. Está muy sorprendido. Por lo que está pasando. Y observamos como Bills dice. Que no quiere seguir viendo esto. De esta forma. La batalla continúa sin control. A lo que observamos. Que al parecer. Incluso Goten golpeó a Trunks. Para ahora sí. Y mostrarnos la conclusión del combate. Ya que todos los Saiyajin participantes. Han quedado en el suelo. Mientras que Goku reconoce. Que esto ha sido una batalla salvaje. Y Gohan también menciona. Que al parecer. Todo esto se le salió de las manos. La verdad es que debo reconocer. Que los únicos que no tenían cabida aquí. Eran Goten y Trunks. Su nivel estaba muy abajo. Supongo que cualquiera de los otros cuatro. De un solo golpe. Podría haberlos noqueado. De cualquier forma. Ahora pasamos con una de mis escenas favoritas del episodio. Ya que se observa como al parecer. La comida está preparada. Por lo que todos los Saiyajin se alistan. Observando que en efecto. Todos van a comer juntos. Y la verdad es que a ver. Quien es el valiente de darle de comer. A todos estos Saiyajins después de pelear. La verdad es que seguramente. Se acabaron las reservas del lugar. De cualquier manera. Observamos que al parecer. Lemo quien cocinó la comida. Es el mejor en el universo. De cualquier forma. Mientras todos están comiendo. Finalmente se percatan. De los tipos de la patrulla roja. Preguntando quién demonios son ellos. A lo que confirman. Que son los villanos. Pero rápidamente. Estos se disculpan. Diciendo que ya no harán nada malo. Por otro lado también observamos. Como Whis comienza con las reparaciones. Para que el planeta regrese a la normalidad. Y esto nos confirma básicamente. Que este planeta. Es el perfecto campo de entrenamiento. Ya que lo puedes destruir una y otra vez. Y Whis lo soluciona todo. De esta manera. Observamos como finalmente. Goku dice que va a regresar a todos a la tierra. A lo que le dice que Vegeta también debería regresar. Y este menciona que es verdad. Ya que si no Bulma se va a olvidar de él. De esta forma. Finalmente Goku se despide de Whis y Bills. Diciendo que regresará pronto. De esta forma. Para teletransportarse. Goku se dirige con Picoro. Ya que es el ki más grande. Que se encuentra en la tierra. Y gracias a esto. Puede regresar una vez más. De esta manera. Picoro también reconoce a los de la patrulla roja. Molestándose rápidamente con ellos. Y sabiendo que son los culpables. Después de todo este mal. Pero a final de cuentas. Los perdonan. Y estos salen oyendo muy rápidamente. Por otro lado. Observamos que finalmente. Goku recuerda algo importante. Y es que también quería medir. El nivel de Picoro. Por lo que lo reta a una batalla. De esta manera. Picoro menciona que acepta el reto. Pero que no en este momento. Ya que tiene que ir a recoger. A Pan de la escuela. Junto a Gohan. A lo que observamos. Algo realmente sorprendente. Y es que Goku se pregunta. ¿Quién es Pan? A lo que observamos. Como Vegeta se molesta. Diciendo que claramente. Él es el peor. Ya que como es posible. Que no pueda recordar. Incluso a su propia nieta. De esta manera. Goku se avergüenza por todo. Ya que si. Los niveles de mal padre. Y mal abuelo de Goku. Están llegando a niveles. Realmente de locura. Ante esta situación. Observamos. Como Picoro le dice a Goku. Que como castigo. Por no recordar a Pan. Él va a acompañarlos. También a recogerla. Por otro lado. Se nos muestra. A los restantes de la patrulla roja. Los cuales mencionan. Que bueno. Ya no van a querer conquistar el mundo. Ya que de hecho. No tiene ni siquiera dinero para eso. Por lo que mejor. Se van a enfocar. En desarrollar fármacos. De esta manera. Ahora si pasamos. Al escenario de la escuela de Pan. Donde observamos. Como esta sale rápidamente. Para abrazar a su padre Gohan. Mientras que observamos. Como Pan se percata. De la presencia. De su abuelito Goku. Y rápidamente. Los saluda. Al estilo de la familia Son. Y esto es. Apareciendo a su espalda. Y lanzándole una patada. Por lo que Goku rápidamente. La bloquea. Y a final de cuentas. Todos sonríen. Observando que en efecto. La familia se ha reunido. Gohan con Pan. Y sus dos abuelos. De esta manera. Observamos. Como todos se despiden. Y finalmente. Termina el episodio. Diciéndonos. Que al parecer. El manga. Va a entrar en un pequeño descanso. Y bueno. Directamente. Como he comentado. Este capítulo. Ha sido sencillamente sorprendente. Ya que a mi parecer. Conecta perfecto. Con el final de Dragon Ball Z. Es decir. Después de este arco. Fácilmente. Podríamos conectar. Con los eventos posteriores. A este final. Ya que básicamente. Tendría sentido. Que a partir de ahora. Goku. Al sentirse culpable. Decida entrenar un poco más a Pan. Y ponerle atención. Que sería lo que vimos en esa parte. Además de que. Goten y Trunks. Están ya casi en esa edad. Por lo que sí. Básicamente. Con este capítulo. Estaríamos cerrando. Lo que fue Dragon Ball Z. Al menos. Eso pienso. Por otro lado. También. Obviamente. Se hace referencia. Al fallecimiento de Akira Toriyama. Honestamente. No sé. Qué es lo que va a pasar con el manga. A partir de ahora. Sabemos que Toyotaro. Ya llevaba bastante tiempo. Trabajando con Toriyama. Por lo que es lógico. Que él va a continuar la historia. Y este descanso. Es totalmente entendible. Ya que no pueden continuar tan pronto. La obra de Toriyama. Ha sido completamente legendaria. Y esperemos seguir teniendo Dragon Ball. Para mucho tiempo más. Pero bueno. Ahora sí. De esta manera. Terminamos el video. Me encantaría que me dejen. Sus opiniones y comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros. Del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a. Que siempre nos están apoyando. Que siempre nos están apoyando. Que se han apoyado. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.